Transmisión en directo desde Mexicali, Baja California. Hay una pelea muy interesante, la Pulga Soto para enfrentar a Heki Podler. Pelea eliminatoria para buscar el campeonato mundial en Mini Mosca, la que se estará presentando precisamente un Elwin Soto, gran campeón mexicano, que ya fuera campeón del mundo, Micham. Sí, acuérdate que dio la sorpresa contra el puertorriqueño este muchísimo número. La costa, sí. Con la costa, sí, donde casi lo saca, de bien. Ahí se colgó campeón del mundo, nomás que fue un campeón efémero, amigo. Tuvo tres defensas en esta división y ahora, por supuesto, el adversario que tendrá no será sencillo y recordamos precisamente ese momento donde, para sorpresa de propios y extraños, se levantaba con el triunfo la Pulga Soto Lama. Sí, un peleador que no focaliza mucha gente en México todavía, por situaciones inherentes a su carrera boxística, pero que vale la pena ver. Yo creo que es un estupendo boxeador que nos ha regalado noches buenas y la de hoy tiene que ser más que eso. Tigno representante del boxeo azteca castigando abajo, sobre todo incansable, inagotable. Ahí lo vemos precisamente en contra de Rendón, apenas el 15 de febrero del 2020. Vean nada más cómo se retuerce el rival después de que lo castigó con ese golpe directamente a la zona del hígado. El referee decía, no va más. Y de esta manera, el Winsoto se levantaba con el puño en alto. Y en esta oportunidad, en la pelea cuestelar, precisamente, donde se presentara Saúl Canelo Álvarez, aquí enfrentando a Katsumari Takayama, también una buena demostración la que tuvo la Pulga Soto. Julio. Sí, sí, acuérdate, Rodo, que nos regalaron un peleón en esa noche cuando peleó Canelo. Mucho chito, con muchas facultades, Rodo. Actualmente, la Pulga Soto está clasificada número 3 para el Consejo Mundial de Boxeo. Y su rival, bueno, pues este sudafricano, que es un trotamundos, Heki Poder, está número 1 en la clasificación, la mano. Sí, sí, y además, este otro asunto que para mí es importante siempre, la edad. Tiene 25 años, Soto, de manera que tiene tiempo. Tiene 7, 8 años por delante para hacer su carrera y esas son buenas noticias. El día de ayer estuvimos precisamente en Los Ángeles, California, para la conferencia de prensa. Saúl Canelo Álvarez enfrentando a Genadi Golovkin con G, triple G, Genadi, Genadevich y Golovkin. La tercera oportunidad que estarán subiendo al cuadrilátero. Y bueno, pues aquí ya estaban más relax, porque en el primero, en el primer face to face, se puso bravo el Canelo porque dice que Genadi Golovkin es un doble cara, mi chama. Así lo dijo, que con los medios y que en las conferencias es muy tranquilito, pero que por detrás, este, la más anda tirando. Bueno, en el boxeo así es, mi querido Rodo, la verdad. Lo importante es que se dé esta pelea, porque las dos peleas fueron muy cerradas, mi querido Rodo. Y ahí vamos a ver el pesaje ahí de la pulguita, la pulguita Soto, mi querido Rodo. La manoche importante que puede dictar el destino de Elwin, la pulga Soto. Sí, además yo recomiendo a la gente que lo vea y que lo vea con cuidado, porque es un valor importante del boxeo mexicano. Ya fue campeón del mundo, como dijimos, y tiene un futuro que todavía promete mucho. Y bueno, la pregunta de esta semana, señores, yo les pregunto aquí en la mesa. ¿La vas a empezar, Rafita? Les pregunto a nuestros amigos a través de las redes sociales que se retraten, por supuesto, arroba Azteca Deportes y por supuesto, arroba Box Azteca, la casa del boxeo. ¿Es el King Kong Ortiz el rival ideal para el regreso de Andy Ruiz? Sí. ¿Por qué, Julio? Porque es un rival complicado, difícil, ya está viejo, pero viejo los cerros y todavía rebeldecen. Es un cubano que tiene bastante experiencia en amateur y sobre todo que ha regalado buenas peleas. Yo la considero prácticamente pelea eliminatoria. Es que es a lo que voy, no sienten que es muy peligroso para un Andy Ruiz que viene solamente... No, pero pues un boxeador tiene que correr peligro, si no que se dedique a otra cosa, mi Rafa. No, está bien, está bien. Ahorita le entramos de lleno a la polémica. Vámonos ya directamente con la casa del boxeo, señor Vargas. Así arrancamos en la casa del boxeo. El orgullo de México es personal para mí. Es la rivalidad más grande que he tenido en mi carrera, pero pues ahora sí que vamos a terminar esta rivalidad ya en esta pelea. Estoy emocionado, por favor. Creo que es un buen chico, pero aquí es un aso. Los cinturones aquí se hacen a un lado. Hay que pelear por honor y por gloria. Y cumple, cumple la promesa. Soy un peleador más peligroso por todas las ganas que tengo de volver y estoy listo. Quiero que sea septiembre 17. Ay, mi champ, 17 de septiembre a través de la casa del boxeo. Ando buscando pelear, si no quiere, se la pague, ¿no? Exacto. Entra en codere.mx, sigue a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular. Estés donde estés, elige lo fácil, elige Codere. Vámonos con el primer combate de esta noche. Tenemos a Rafael Espinosa, el divino, para enfrentar a Gerardo Valenzuela, le dicen el yaqui. Presentación estelar a través de Boxa Azteca 7, la casa del boxeo. Sus tres jueces. Abelardo Palapox, Miguel Bucunari y David García. Su referente turno para medir las acciones, Gabriela Nava. Presentando ustedes en la esquina azul. Vistiendo pantaloncillo color negro con rosa, con un peso de 118 libras. Presenta un récord de 11 victorias. Una sola derrota. Y nueve de esas victorias por la vía del knockout. De Agua Prieta, Sonora, Gerardo, el yaqui, Valenzuela. Ahí está la presentación del yaqui en la esquina roja. Yo también soy yaqui, mi querido. Saludos para los yaqui, para Ciudad Obergón. Saludos, paisanos. Saludos para Cuiacán y para Tijuana. Tiene buen récord el yaqui. 12 victorias, una derrota. Nueve knockouts. Y 15 de esas victorias por la vía del knockout. Pero qué tal este Rafael Espinoza. ¡Lama! Mira, el divino Espinoza lo descubrimos felizmente en enero de 2021. Cuando le ganó al chinito Ornelas en Tijuana. Resulta que el favorito era el chinito Ornelas. Pero ganó al divino. El 96-93 fue mi tarjeta a favor del divino esa noche. Y ahí descubrimos que había mucho boxeador en él. Hay futuro para este peleador sin duda alguna. Aquí la tercera sobre la supervisión. Una dama bienvenida por supuesto a realizar esta actividad tan importante en una contienda. Su nombre es Gabriela Nava. 32 años de la muerte de Gilberto Román. El ínclito Gilberto Román lo recordamos. Siete años también se cumplen de la muerte del dinamita Juan José Estrada. Y el zurdo Gilberto Ramírez cumplió 31 esta semana. Recuerdo cariñoso y respetuoso para ambos por supuesto. Aquí afinando ya los últimos detalles. La tercera sobre la superficie. Gabriela Nava que estará actuando como referee. Ahí la mirada amenazante de Rafael Espinoza el divino. 18 triunfos. 15 por la vía del knockout. ¡Son hoy a la campana! ¡Peleadores! ¡A intercambiar golpes! Rafael Espinoza el divino. Vistiendo la pantaloneta en color azul y negro. Mientras que su adversario Gerardo Valenzuela. Vistiendo la pantaloneta en negro. Con los vivos en rosa. Y también a los costados. Ahí soltando la primera combinación. Este divino. Los dos con guardia diestra. Apenas los primeros escarceos. Los primeros movimientos. Ya soltó la mano derecha. Ahí el divino. Tratando de encontrar destino final. Desmaya ligeramente la guardia uno y otro. Y eso puede ser peligroso. Porque hay velocidad en los dos peleadores. ¡Gran campeón mexicano! ¡No! Y sobre todo, Rodolfo. ¡Qué raro ver dos peleadores que son pesos pluma! ¿No? ¿Pluma o superpluma? Muy altos. Sí, exactamente. Campeón. Estamos hablando de la edición de peso pluma. Pero la estatura rojo. 1.85 mide el divino. 1.85. Altísimos. Y los otros también. Joven, joven. Pásenle rápido, caray. Ahí se nos atravesó en el camino. Pero suelta ya la combinación. Cuidado ahí. Un cabezazo. Un cabezazo. Toma su tiempo. La tercera sobre la superficie. Viene ahí tratando de encontrar el camino. Gerardo Valenzuela. El Jackie. Mientras tanto, sigue pistoneando con la mano izquierda. Y logra meter la mano derecha. El divino. Pelea que promete, sin duda alguna, aquí en Mexicali. Baja California. Y después nos vamos con el combate estelar entre Elwin Soto y Heke Butler. El sudafricano intenta recordar la distancia. El divino. Y ahí suelta la combinación. El ganchito de mano izquierda que llega. La destino final, Julio. Sí, sí. Mira. Ya su ojo está un poco ya inflamado. Mi querido Roder. Apenas el primer round. Ah, pero cómo se nos atraviesa este muchacho. Ya. Siéntate. Viene. Y ya tiene una inflamación importante. Sí, sí. Pero fue el cabezazo, Roder. Ah, fue el cabezazo del que se quejaron. Bueno, pues está perdiendo ahí visibilidad. Viene el divino. Lo manda contra las hojas. Suelta la combinación. La mano derecha. Se me hace que no. Sí, rapidito, Roder. Ahí está buscando ya el abrazo. Gerardo Valenzuela dañado ahí por ese incidente que se presentó. Y relampagueante la mano izquierda. Y también se quita con el juego de cintura la ofensiva que está lanzando Valenzuela. Pero empieza a observar mucha mayor velocidad del divino. Y está cada vez que suelta esa mano izquierda. Llega la ofensiva. ¡Ay! ¡Tremendo izquierdazo! ¡Ay, Dios santo, Dios santo! Está noqueado, Roder. Está noqueado. Le jalaron la alfombra a Valenzuela. Ya no, Roder. Y bueno, pues ahí está haciendo su cuclilla. Se acabó. Y al momento de hacer la cuclilla, bueno, pues él mismo se está descartando, Rafa. Sí, pudo haber jalado a Aire. No, y estaba noqueado, Roderita. Estaba noqueado. Se sentía tan mal que ya por eso prefirió encarse y prácticamente entregar la pelea. Igual si se para, si se queda completamente de pie, por ahí la referee dice, ok, vamos a darle una nueva oportunidad. Era innegable. No podía continuar. Perfecta la intervención, la determinación de la referee. Yo creo que no hay mucho que comentar en esta pelea. Se notó desde el primer instante que había diferencia de calidad entre los dos boxeadores. Y así transcurrió. Y bueno, pues Valenzuela se queja, pero pues él mismo provocó que le detuviera la pelea al ponerse en cuclilla, Julio. No, sí, 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 pero eso estaba lastimado, Roderita. Mira, mira, la punta de la barba, Roderita. Mira, Roderita, ve cómo se levanta, Roderita. Sí, el golpe fue brutal. Ahí está, mira. La punta de la barba, Roderita. Son de esos golpes que te desconectan. Lo desmadejó como bien apuntase, Julio. Un knockout espectacular. Y este divino apunta a lo grande. Y ahí está precisamente sujetándose de la soga. No está de pie. No está para intercambiar. Y ahí Fernando Beltrán ya relamiéndose. El cangurote, ya, 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 ya firme. Ya lo tiene firmado, mi chavo. Ah, ya, ya, ya. Ya hambre. Lama. Es un cangurote. Bueno, hizo un látigo, un latigazo con el cuello de este muchacho. Cayó de manera fea. Lama, si caballeros, este combate llega con un tiempo de dos minutos cuarenta y cuatro segundos. En el primer asalto, declarando el vencedor por la vía del knockout técnico. De la mera Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco. Y aún invicto, Rafael Divino Espinosa. Ahí está el Divino Espinosa. Mucha atención con este muchacho. Tiene estatura, tiene técnica y tiene pegada, mi chavo. Sí, sí, no, no. Y aparte está mamadito, como le gusta la Rafita, ¿me entiendes? O sea, o sea, está, o sea, está, está, está de ver. O sea, que no le falta nada, Rafita. Me deja sin palabras el champ cada que dice. Porque no hay yo cómo contestarle, Julio. Pero la verdad, ¿sabes qué? Espigado, sacando ventaja enorme de su tremenda estatura. Y, por supuesto, con una técnica muy depurada. No desperdició golpes. Atinó prácticamente todos los envíos que realizó de poder. Y ahí está la consecuencia de un buen trabajo. Nada que hacer para el rival, para el Jackie, que a pesar de que logró levantarse, continuaba noqueando todavía. Bueno. Y fíjate cómo le da a tú, mi querido Rodo. Cómo maneja bien el bolo punch por arriba, ¿me entiendes? Sí, lo conectó perfecto. Vámonos, continuamos en la casa de la opción. Ya viene la Pulga Soto contra Podler. ¡Vámonos, continuamos en la casa del bolo punch por arriba, ¿me entiendes? ¡Vámonos, continuamos en la casa del bolo punch por arriba, ¿me entiendes? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, la pulga Este es el típico round de estudio Y se ve con buenas maneras, buenas hechuras El sudafricano, campeón Bueno, el sudafricano salió como No como local, porque no es local Mi querido Rodo, el que tiene que ir para el frente Es lógico que la pulga salga A atacar, a forzar la pelea Y el sudafricano es lógico Que salga a bochear, a ver que Que trae el minicano Intenta la pulga Soto, recordar distancia Recortar camino con mucha movilidad Ya sabemos que es un peleador Con una alta frecuencia de golpes Y eso siempre le rinde frutos, Lama Y si, la pulga La pulga Soto Bolea mucho sus envíos Busca un puñete Perfecto, pero Se descubre mucho Le puede entrar la contra, cuidado Aquí está Bodler prácticamente Simplemente ha observado que trae La pulga Soto, ahí si Alcanzó a meter un ganchito después de que se fue en banda La pulga Soto con la guardia bien ceñida Heki Bodler El sudafricano definitivamente no quiere llevarse ninguna sorpresa anticipada En este enfrentamiento Quiere que la pelea se vaya larga Y poco a poco ir ganando terreno Gran expectativa Aquí en Mexicali, Baja California En este escenario que luce un lleno absoluto Para ver a uno de los deportistas más importantes de la región sin duda Y el otro Por ahí anda Andy Ruiz El Andy Observando la contienda Ahí lo vemos Justamente se ve delgado ahí con la gorra Y el logotipo en color rojo A la mano derecha de Jaime Munguía Que también está presente Otro importante peleador mexicano Y que logró sumar otro triunfo más Y que está a la espera de que cualquiera de los gallos fuertes En la división de los medianos Le diga sí Para subir al cuadrilátero Últimos instantes Últimos segundos El primero es historia Aquí en Mexicali Misma mirada en la caída que en la levantada Arre César Bueno, fue un round prácticamente casi de estudio Mi querido Rafita La pulga quiso golpear al cuervo Pero se fue en banda Creo que fue un round de pocos golpes De pocos intercambios de golpes Pero yo creo que Definitivamente Mientras se ocurren los rounds Creo que la pulga va a ir Se va a ir asentando Pero lo que sí Robo Perdón, tú Rafita Tienes que golpear más el cuerpo Interesante Y sobre todo Para el que pensaba Que este iba a ser una travesía fácil Para la pulga Soto Nada que ver Un rival bien complicado Entra en Codere.mx Siga a tus boxeadores favoritos Y vive la emoción del ring Desde tu celular Estés donde estés Elige lo fácil Elige Codere Y elige la tarjeta de Don Lama 10 puntos para Edwin Soto 9 puntos para Heki Boodler Le dio el round a la pulga Por mayor actividad Por ganas Propositivo Mucho más que su adversario A este Boodler Le dicen el ejecutor Con todo respeto Sabes lo que no me gusta Lo de la pulga Lo único que le veo Es que falla muchos golpes Tira muchos golpes A la larga distancia Debe pegarse un poquito más Si, pareciera que no encuentra su distancia Y termina por la tirada al loco Ahí está la pregunta ¿Quién ganó en el episodio número uno? La gente inmediatamente Coincidiendo con Don Lama Casi el 80% Sigue avanzando Perfectamente Entrando ahora con la mano izquierda Bien Buen golpeo por parte de la pulga Tratando de castigar directamente El rostro del sudafricano El ejecutor Que le dicen precisamente A este muchacho Que bien se come en Yucatán Desde la cochinita pibil La sopa de lima Hasta el relleno negro Todo Absolutamente Todo me encantó Ya me urge regresar a Yucatán De nueva cuenta Buscando arriba ¿Sabes qué? Julio no ha tirado abajo Me parece Quizá alternando un poco el castigo Y administrando Y intercalando los golpes Sí, mira Y otra cosa Que le estoy viendo mal a la pulga Lo está siguiendo No está cerrando las salidas Lo está siguiendo Y es por eso Que tira esa derecha por arriba Y se va en banda Que le quiere pegar el gancho Y no se lo da Tiene que cortarle la salida Mi querido Rafita Y golpear al cuerpo Que la cabeza cae sola Por eso no le atina Porque lo está correteando Por todo el cuadrilátero Ahora sí Disparó abajo Y acertó Certero El impacto Por parte de ese gancho de izquierda Que llevaba muy malas intenciones Y sintió el poder Evidentemente El sudafricano El ejecutor Que rápidamente trata De abrir la brecha Separar Los cuerpos Y tratar de encontrar De nueva cuenta Su distancia Don Lama Solo golpes curvos Tira la pulga Se respeta Porque cuando uno habla De un campeón Tiene que No puede decir que está mal Le ha dado resultado Pero en el boxeo Se aprecia más Un golpe recto Porque la distancia Más corta Entre dos puntos Es una recta No La mazón Está haciendo todo lo correcto La verdad Qué buen punto de vista Viste La verdad La verdad es cierto La pulga debe Trabajar un poquito más Como tú dices Porque incluso el jab lo tira Medio curvo Y ahí lo vemos A puro gancho No ha tirado un solo cruzado En todo lo que va de pleito Cuidado Parecía que chocaban las cabezas Sin embargo Alcanzaron A capearra de manera interesante Buscando la zona blanda De nueva cuenta Y conectando Quiere poco a poco Ir mermando Hacerlo que baje los brazos Quitarle la estamina Y sobre todo Quitarle las piernas Con ese golpeteo Directamente a las zonas blandas Algo que no había hecho Algo que no había hecho en el primer episodio Y ahora sí lo está haciendo La pulga Soto Rápidamente identificable Vaya manera de estrellarle Sento impacto en la cara Lo prendió con la pinta Y lo castigó con ese colado de derecha Se prendió el cerro Y el segundo El segundo se va a los libros Vas Tus ventas crecen Y tienes muchas formas para cobrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mobile Arena de Las Vegas y que usted va a poder disfrutar a través de Box Azteca 7, la única casa del boxeo. Gran campeón mexicano, ilumínalos con tu magia, Micham. Fíjate, mi querido Rodo, que ya empezó la pulguita a conectar un poquito más al cuerpo con ese gancho. Le falta un poquito más de frecuencia de golpes, pero mira, ahí se va en banda, mi querido Rodo, porque no agarra su media distancia, ¿me entiendes? Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va pitando, mi querido Rodo. Sí, me parece que hizo diferencia, por supuesto. Aquí las instrucciones para Elwin, la pulga Soto, que se ve entero, se ve con esa mirada fija, concentración absoluta, sabe lo que está en juego esta noche. Y ya está cortado el sudafricano, en efecto, ahí de la ceja izquierda. Son hoy a la campana, así que entra en codere.mx, sigue a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular, estés donde estés, elige lo fácil, elige Codere, la tarjeta que manda, que dicta la tarjeta desde Donama. 10, 10, 10 puntos para Edwin Soto, 9 puntos para Heki Budler. El sudafricano puede ser un buen boxeador, pero le falta grandeza, cuando las cosas van mal hay que hacer algo diferente y algo especial. Y él se queda en el librito, en lo que sabe hacer, no arriesga. Sí, lo vemos más haciendo un acto de sobrevivencia que buscando hacer daño de manera importante sobre Elwin, la pulga Soto y a todos los furiosos tuiteros. Gracias por estar en comunicación con nosotros a través de arroba boxazteca7. Ahí están la mayor parte de ellos con Elwin, la pulga Soto. Y también estamos en comunicación, desde luego, a través de nuestras redes sociales personales durante toda la semana. Ahí está la pregunta que lanzó en esta ocasión. Rafita Ayala, ¿es el King Connortiz el rival ideal para el regreso de Andy Ruiz? Yo pienso que sí, pero la opinión que queremos conocer es la suya. Así que participe, se va en banda en dos oportunidades. Heki Budler, gran campeón mexicano. Sí, mira, la pulga creo que está haciendo, para mí, Rodo, la verdad, una mala pelea en su casa, ¿me entiendes? Debe de emocionar, de emocionar, gustar, mi querido Rodo, ir para adelante, ¿me entiendes? Eso, golpear al cuerpo como lo está haciendo, pero más frecuencia de golpe, ¿me entiendes? Sí, quizá le está poniendo demasiado cerebro al asunto, ¿no? Un poquito más de corazón para que al público también hay que ganárselo y echárselo a la bolsa. Claro, mi querido Rodo, lo más importante... Ahorita viene mi pulga, vas a ver, mi chico. Lo más importante es el público, mi querido Rodo. Ahí está la pulga, con la guardia ceñida, no quiere sorpresas. Heki Budler ahí soltando la combinación. Me parece que no se siente la sensación de peligro para la pulga que empieza a manejar, me parece, de manera cómoda la pelea, la mano. Cómoda, está bien dicho. Es que mira, los dos están muy quietos, es decir, por eso los dos pegan todo lo que tiran. El pie humano tiene 26 huesos y semejante complicación anatómica sirve para caminar. Hay que moverse en el ring. Aquí viene. La pulga está buscando un golpe, mi querido Rodo, y debe de trabajar un poquito más para verse bonito como él se quiere ver, ¿me entiendes? O sea, golpear abajo, golpear arriba, ¿me entiendes? Tener más frecuencia de golpe, mi querido Rodo. Ahí metió la combinación la pulga abajo y luego arriba. Si aumenta la frecuencia, estamos del otro lado, suelta la mano derecha. Si tú ves, Rodolfo, siempre tira la mano derecha y nomás se queda con la pura derecha, ¿me entiendes? Derecha e izquierda. Se le va a terminar aquí el tercero a la pulga. Estamos en Mexicali. Vas. Tus ventas crecen y tienes muchas formas para cobrar. Yo cobro con Cougar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La pulga Todavía Estoy esperando que Nos emocione, me entiendes Está en su casa, está ante su público Y lo veo parco Lo veo tratando de terminar La pelea con un solo golpe No tiene frecuencia de golpes No emociona Mi querido Rafita Con todo respeto, la verdad Un poquito más de intensidad y seguramente todos vamos a salir Muy contentos Entra en Codere.mx, sigue a tus boxeadores favoritos Y vive la emoción del ring desde tu celular Estés donde estés, elige lo fácil Elige Codere y elige la tarjeta de Don Lamar 10 puntos para Edwin Soto 9 puntos para Heki Bodler, la pelea Es a 12 rounds Necesita un cambio De velocidad, porque de otra Manera se va a hacer chata Lo peor que le puede pasar a un boxeador es aburrir A la gente que lo está viendo Pareciera por lapsos que estamos viendo una copia al carbón Del primero y del segundo episodio Vamos a ver si este tercero le cambia un poquito La dinámica al encuentro ¿Quién ganó el episodio número 3? Ahí está La pulga Soto Todos coincidiendo precisamente con Don Lama Y es que eso no es la duda Eso no es lo que está en calidad de juicio En tela de juicio O sea, ¿qué es lo que quiere la pulga? O sea, que el rival váyanse a él o qué No entiendo, la verdad, con todo respeto Me gustó el análisis que hiciste en el episodio 2 Que fue el que nos tocó Que le cierre los espacios No que lo ande correteando Y ahí de nueva cuenta Tratando de acomodarse la pulga Soto Gracias por comunicarse con nosotros A través de la casa del boxeo Arroba Box Azteca Por supuesto, ahí estamos viendo Algunos de los tuits Que amablemente nos envían Desde su casa Gracias por permitirnos ingresar en ella De nueva cuenta la pulga Ahora dosificando todavía más El esfuerzo Un volado a derecha que se queda corto Bien capeado por parte del sudafricano El ejecutor Que también con ese apodo Pues quizá podría ser un poquito más Tratando de ir a buscar la victoria Alternando derecha e izquierda Y sigan votando a través de nuestra encuesta Es el King Kong El rival ideal para Andy Ruiz en su regreso A mí se me hace sumamente complicado Pero bien lo dice Rodolfo Vargas Es una prueba Para ver de qué está hecho realmente el Andy Cuidado, cuidado Parece que se animaba finalmente el sudafricano Una buena combinación Alcanzó a ingresar la mitad de sus impactos Pero seguimos en la misma velocidad Ay no, ¿qué te digo? ¿Qué te digo Rafita? ¿Qué te digo Rafita? O sea Don Lama, dígales algo Porque estamos en una calca De los episodios Budler Budler tira sus golpes Sin acompañar Con el paso adelante Para tener profundidad Para poder llegar hasta el enemigo Entonces ¿Qué ocurre? Que el Soto se está dando cuenta Que así va a ganar la pelea Sin correr ningún riesgo Pero este round Y nosotros nos vamos a quedar dormidos Mi querido Lama Pero este round Con todo respeto Lo va perdiendo la pulga O sea No Sí, sí Golpes Yo no dije lo contrario Se puso emocionante Aquí en la mesa de Box Azteca Más quizá Que arriba del cuadrilatron Que aquí Finalmente se engaña Parece que me escuchó Ahí está animándose La pulga Soto A soltar la mano izquierda También la gente le exige La gente está presionando Para que así sea Porque tiene talento Tiene calidad Por eso la exigencia Tiene todo ese muchachito Por eso la exigencia No es de repente Que tengamos Por eso luego se enoja Fernando Beltrán ¿Entendiste? Porque empezamos a A hacer las peleas Y Pues ¿Qué decimos tú Mi querido Lama? ¿Qué decimos mi querido Rafa? Sonó la campana Y al cuarto Lo que estamos viendo Nada más Vas Tus ventas crecen Y tienes muchas formas Para cobrar Yo cobro con QR Y ya me olvidé Del cambio No es No es ¡Gracias por ver! En la que van a estar de por medio los cuatro títulos de peso súper mediano, así que el vencedor podrá poseer el título de campeón indiscutido en las 168 libras. ¡Continuamos! ¡Tenemos Magia, gran campeón mexicano! 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 Ahí está, le está diciendo ven a pelear, pero cuando tú no tienes a un peleador que te tira golpes, entonces ve tras él. Eso sería lo que tiene que hacer, ¿no? Y aparte está en su casa, Rodo, por favor. Por lo que vemos, Heki Bodler así se la va a llevar, así que si la pulga Soto está pensando que Heki Bodler va a remeter contra él y se van a enfrascar en el intercambio de golpes, pues le tengo noticias. Creo que eso no va a suceder, al menos por lo que hemos visto en la contienda, así que el de la responsabilidad de presionar, de atacar y de tirar más golpes es la pulga Soto. ¡Termina un capítulo más aquí en la casa del boxeo! Y otro round perdido, Rodo. ¡Vas! Tus ventas crecen y tienes muchas formas para cobrar. Yo cobro con... Y otro round perdido, Rodo. ¡No! Y otro round perdido, Rodadio. Conte tu punto más aquí en la casa del boxeo! ¡Merci Socialgustück, Dios, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor la pulga, mejoró un poquito mi querido Rodo, golpeó un poquito más, mira con esa derecha, pero me gustaría que fuera con más frecuencia de golpes mi querido Rodo, metió uno que otro gancho. Sí, metió algunos golpes a lo que vamos a decir que está dosificando cuando yo creo que tiene los argumentos para poder ser más agresivo. Así es mi Rodo. En eso estamos totalmente de acuerdo, pelea dominada sin duda alguna de la pulga Soto. Entra en Codere.mx, sigue a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular, estés donde estés, elige lo fácil, elige Codere, la tarjeta de mayor peso en todo el orbe, la tarjeta es de Don Lama. 10 puntos para la pulga Soto, 9 puntos para Heike y Badler, lo que estamos viendo es el comienzo de la segunda mitad de la pelea. Así es, si logran cubrir toda la ruta, pues entonces las tarjetas serán determinantes y es que con la frecuencia, con la intensidad que está manejando la pulga, me parece que se la va a ir llevando así. Aquí, tranquila, tranquilita, te quedas mi cham, naranjas que te van, te conozco mi cham. Me puede echar una orbita. Viene aquí la pulga tratando de encontrarlo, se va en banda y aprovecha girando rápidamente Heike y Badler, que también sus golpes no llevan potencia, no llevan fuerza los golpes del sudafricano y por eso la pulga pues sabe que no corre peligro. Claro mi rodo, aparte rodo, sabemos perfectamente bien que el sudafricano no pega fuerte, es un bochadorcito rodo, me imagino que la pulga ya lo debe haber estudiado. Entonces, ¿cómo es posible rodo, que si estudias un peleador, que sabes que es un bochadorcito, que no pega fuerte, que te va a estar yapeando, ¿por qué no te preparas para atacar? O hacer un cambio en la estrategia y ser este, desde luego más frecuente en los golpes, te mandó saludar uno de los curiosos tuiteros, el pájaro nocturno. Ah, que amigo. Ahí, ahí decía, saludos para el cham, yo qué digo, cham. Bueno, está bien, perdón. Aquí viene la pulga, Soto. Vamos a ver si logra meter en predicamentos a Heike y Badler. Me queda claro que la pelea la lleva dominada, que ha sido mejor, que ha conectado golpes, pero definitivamente queremos más de la pulga, Soto. Sobre todo pensando en que si logra salir con el brazo en alto, que todo apunta hacia eso, lo estará esperando Kenchiro Teragi del Japón, Lama. Sí, mira, está intentando, yo creo, ponerle algo de sal y pimienta a la pelea, en un esfuerzo que apenas rinde frutos, caminando hacia adelante ahora la pulga, y un Badler que lo resiste como puede, poniendo cada vez menos empeño en la pelea. Así es, Heike y Badler, no le vemos con la determinación, el objetivo de decir, de aquí salgo a buscar el triunfo. Francamente, también muy poco lo que está ofreciendo el sudafricano, y es ahí donde... Pero también la pulga, velo, Rodo, mira, parece que está en cámara lenta, Rodo. Sí, iba a terminar, es ahí donde la pulga tendría que aprovechar la situación de esa superioridad, que desde luego es inobjetable para ponerle punto final y meterle toda la presión. Por ejemplo, este round, Rodo, ¿cuántos golpes ha conectado el Amazon? Ni modo que se lo vayas a dar, por favor, Lama, porque si lo das, me voy, me voy, Lama. No, no, tú te quedas, porque se lo van a dar, porque el sudafricano no hizo nada. No, no, el sudafricano fue el que hizo la pelea, el round este, porque no, Rodo, por favor, Rodo. Se fue el round. Entonces, ¿qué estamos viendo, Rodo, con todos los temas? Vamos a ver qué dice Lama. ¿Qué golpe conectó la pulga? ¡Ni uno! Vas, tus ventas crecen y tienes muchas formas para cobrar. ¡Ay, tío, en la casa del bolseo! 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 La verdad es el peor round que le he visto a la pulguita y vaya que le tengo estimación la verdad de todo pero Lama no me puede fallar Lama la verdad este round ni un golpe tiró Lama y vea al sudafricano conectó unos golpecitos así Lama pero la verdad este round lo ganó el sudafricano con todo el respeto para la pulguita Oye el sudafricano parecía tiranosaurio Rex con sus manitas ahí nada más Pues sí pero en la pulguita no conectó ni un golpe Algo, entra en Codere.mx y sigue a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular estés donde estés, elige lo fácil, elige Codere elige la tarjeta de Don Lama 10, 10, 10 puntos ¿para quién? ¿para quién? ¿para quién? ¿para quién? 9 puntos para la pulga ¿Cómo te quiero Lama? Ahí está lo que querían hoy ¿Cómo te quiero Lama? Si no les gusta mi tarjeta les hago otra Eso, ahí está Don Lama Funcionó la presión Julio ¿Presionaste a Don Lama? No, no le presioné, es que Don Lama no está ciego ¿Me entiendes? Don Lama no se deja mangonear por ti ni por Rodolfo ¿Me entiendes? O sea, Don Lama es honesto ¿Me entiendes? Lama es cinta chave Se les va para bajar la tarjeta pero todos nos equivocamos Lama es cinta chave, es inflacable y por supuesto ahí está la opinión por parte de dos de nuestros especialistas aquí en el Box Azteca Team El lujo del boxeo Don Lama y el gran campeón mexicano que de repente no coinciden y ahí es donde se prende esto pero bueno, es parte de esto Nosotros seguimos en la misma, derecha larga finalmente por parte de la pulga Empujando hacia atrás, recargando en las cuerdas al sudafricano, al ejecutor No te enojes campeón, ya ves que solo los tamales se enojan No, no estoy enojado compañeros, así es mi carácter Así soy, ¿cuál es el problema? Y es el King Kong Ortiz, el rival ideal para el regreso de Andy Ruiz Lama, con todo respeto te voy a hacer una pregunta ¿Te está gustando la pulguita de esta noche? No, no, pero ¿de dónde sacas eso campeón? Hemos dicho que esperábamos una buena pelea y la pelea no ha sido lo que esperábamos Acá la bronca es que seguramente va a ganar Sí, Rafita, con todo respeto, ¿te ha gustado la pulguita ahora? No me está gustando, pero a lo que voy Julio Seguramente va a ganar porque está haciendo más que el rival El sudafricano tampoco es que esté haciendo muchísimo Y vaya que es un muchachito que me cae muy bien, la verdad Y humilde y todo Y me gustaría, porque sé que tiene las facultades Sé que tiene la capacidad para dar mejor pelea Pero sin embargo, pues está a media... A media... ¿Cómo se dice? A medio chile, como se dice Sí, hombre, como es, como suena Acá la bronca es que si así va a ir a pelear por el título Híjole, no va a ser nada fácil, don Lama Rafa, es que son más o menos del mismo nivel los que hay Ahora es difícil con tantos títulos que hay Que alguien no pueda ser campeón mundial Más difícil es no ser campeón Dime una cosa, Rafita, con todo respeto ¿Cuántos golpes ha conectado la pulga en este round? Uno y me estoy viendo muy benévolo No, sí, la derecha larga la conecto No, hicimos hincapié, o sea, imagínate Me acuerdo perfectamente porque dije Es la primera derecha larga que le toca ¿Cuántos golpes ha conectado la pulga en este round, Lama? Ay, Butler Lama, pero como sea, está pistoneando, Lama Ya sonó la campana mejor ahorita Seguimos con esta discusión Vas Tus ventas crecen y tienes muchas formas para cobrar Yo cobro con QR Y ya me olvidé del cambio Nuestras ventas por catálogo No, 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 no No, 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 no La casa del boxeo Pues yo le diría Mi querido Rodo La verdad con todo respeto Que tenga más frecuencia de golpes Que el muchachito tiene todo Todo para volver a ser campeón del mundo Pero así como está peleando ahorita Rodo la verdad no le doy No apuesto por ahí mi querido Rodo El tercero sobre la superficie El señor Celestino Ruiz De Puerto Rico apresurando ahí A los seconds Ya sale el señor Pacheco también De la esquina de la pulga Soto Y a este que le dicen el ejecutor Pues nomás no sé de dónde Ejecutor de qué No sé Rodo Bueno entra en codero.mx Sigue a tus boxeadores favoritos Y vive la emoción del ring Desde tu celular Estés donde estés Elige lo fácil Elige Codere Y la tarjeta número uno del Orbe La tarjeta de Don Lama Diez puntos para Heki Baudler Nueve puntos para Edwin Soto Se encienden alarmas para un Pulguita Que perdió los últimos dos rounds Este mal pronóstico en lo que queda de pelea Si no corrige Mi querido Rodo Es la peor pelea que le he visto a la pulga Yo con todo respeto Y esperaba más de la pulga Soto Vamos a ver si logra tener un cierre Que encienda la gente La gente no ha vibrado Esa es la realidad aquí En Mexicali Si bien es cierto Pienso que debe de ir arriba Con tranquilidad de la pulga Soto En las tarjetas Eso no es suficiente Para un hombre que aspira Por supuesto a más En esta durísima profesión Que es el boxeo Y no ha perdido movilidad aquí Y no se va a quedar quieto De que trae condiciones Un africano Para estarse moviendo Pusieron ahí No se que están viendo ahí En voz azteca Pusieron Y las combinaciones de la pulguita ¿Cuáles combinaciones? Dime a ver Pone ahí ¿Cuáles combinaciones de la pulguita? Ningunas combinaciones Ha habido de la pulguita Que ya no te no se No saben nada de voz El que está poniendo ahí ¿Dónde está ¿Dónde hacen las combinaciones? Le están reclamando Ah perdón Perdón Disculpe Hay tiro Hay tiro La casa del bolsero Y te enciendes Suelta ahí la mano izquierda La pulga Hay que presionar Hay que tirar golpes Y la gente Bueno pues Empieza a pedirle más A la pulga Soto Como todos Aquí en la casa del boxeo Suelta la mano izquierda Pulga Soto Pero la frecuencia de golpes No lo ha acompañado Definitivamente Esta noche Aquí en Mexicali Y así Así es Es muy complicado El poder hacer Daño Si no tiras golpes No hay forma Lama Badler comenzó a caminar Un poco Ahora Mira mira Lo está haciendo Antes estaba parado En el centro del ring Casi toda la pelea A ver que puede hacer Soto ahí A ver si lo conecta Y ahí se le está Convirtiendo en un Crucigrama La pulga Soto Que está Sin ritmo En este capítulo Sin fuerza Sin nada Y el otro Sudafricano El otro peleador Aunque no Trae la pegada Pues está tirando Más golpes Está cacheteando Está coscorroneando Está cacheteando Y así se va a terminar El noveno Hay que ponerle Un revulsivo Ya a la pulga Soto Se va el noveno Aquí En la casa Del boxeo Otro ramp perdido Mi querido Mi querido Rodo Vas Tus ventas crecen Y tienes muchas formas Para cobrar Yo cobro con QR Y ya me olvidé Del cambio Nuestras De la casa De la casa Del boxeo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La pelea todavía, ¿me entiendes? O sea, está en el mismo son, en el mismo ritmo desde que empezó la pelea. ¡Gracias por ver! 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 vamos a llevar el conteo vamos a llevar el conteo a ver en este round mira ahí tiró dos golpes el sudafricano pero los cachó la pulga no le hace pero tiró la pulga cuando ha tirado mira ahí tiró esa derecha y la falló está bien todavía le queda a este round vamos a hacer el análisis vamos a hacer el análisis el sudafricano con el todo dos golpes ahí ve la pulga con el todo la pulga un golpe izquierdo ahí el sudafricano con el todo dos golpes más le intenta cerrar aquí el camino otro golpe más aunque sea ya otro golpe más del sudafricano ahí la pulga conectó vamos a ver acuérdate que también no es por número de golpes si hay contundencia en algunos también marca la diferencia pero que contundencia ha habido mi querido Rodo ve el ya preciso del sudafricano mi querido Rodo le queda un minuto veinte segundos a este capítulo y la pulga teniendo todo mi rodo para arrollarlo mi querido Rodo ahí se monta en la motocicleta el sudafricano se queja de un golpe bajo pero él prácticamente dio dio un golpe en la nuca quiero decir pero él prácticamente dio la espalda suelta la mano izquierda hay que meter velocidad presión y la pulga Soto no lo está haciendo ahí con la izquierda alcanza a llegar no un golpe sólido simplemente para que perdiera ligeramente el equilibrio el sudafricano ahí con la cintura se quita la combinación la pulga Soto ¿cuántos golpes ha conectado la pulga? dime ahí la derecha en forma de ópera pero no llegó Rodo se va a terminar el número once y la pelea se ha complicado ¿cuántos golpes conectó la pulga? mi querido Rodo la verdad el otro tampoco mi cham pues sí pero aunque sea el otro está pistoneando como tú dices Rodo pero si no llegan los golpes pues también no es boxeo de sombra mi cham se premia el que conecta Rodo es lo que hay es lo que estamos viendo mi querido Rodo yo no he visto conectar mucho más al sudafricano que a la pulga en este round mi cham discúlpame es lo que yo veo mira y eso que se va a terminar el capítulo número once la última llamada señoras y señores ¿quién saldrá con el brazo en alto? vámonos al número doce una buena y una mala Julio dímelo la buena la buena que ya se va a acabar la pelea falta un round la mala falta un round la mala vamos 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 y es que pues vamos a seguir en la misma o sea va a ser exactamente igual una copia al carbón de los once anteriores episodios digo pero que que la hacía con la pulguita la verdad porque yo esperaba más de la pulguita la verdad porque yo sé que tiene para dar mucho más la verdad pero la esquina que ha tenido ahora ha sido pésima la verdad y esperando por supuesto con su gente una buena entrada el apoyo del respetable era cuestión simplemente de que fuera a vasallar al rival algo que no ha sucedido entra en Codere.mx siga a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular estés donde estés elige lo fácil elige Codere y elige a Don Lama 10 puntos para Heki Badler 9 puntos para la pulga Soto tengo un punto adelante a la pulga falta un round comiencen a rezar se le complicó se le volteó el chirrión por el palito la tarjeta de Don Lama es implacable fíjate racita van casi 30 segundos y la pulga no conectado un solo golpe lo que me extraña es eso Julio que se está quedando corto en los impactos que suelta o sea de por sí suelta pocos y además se está quedando corto en todos mira ha tirado solamente un mira no ha conectado un solo golpe está tirando más pero se está quedando corto eso es lo que me llama la atención mientras tanto ahora sí salió a correr salió a echarse para atrás sí pero no tira corte la pulga aquí sí estamos amolados por todos lados Julio tenemos hambre y no hay comida para donde la veas eso es caída eso es caída y se la van a contar cuidado ahora 100 aprietos la pulga soto dice me resbalé hubo golpe y se le están contando y con esa caída para mí pierde la pelea con todo el respeto que se merece ay Jesús de Veracruz se metió en problemas la pulga soto tenía que pasar eso para forzar la pelea a ver si esto le cambia la página a ver si esto le cambia el switch a ver si esto le cambia el rumbo ojalá ojalá vamos pulga tú puedes hombre vamos pero con abajo golpea el cuerpo que la cabeza cae sola hombre que le prenda un cohete ahí en los pies Julio en los guantes que es la peor pelea que le he visto a la pulga yo en algún lado parece que se anima finalmente soltó una andanada de cuatro golpes algo que no había hecho prácticamente en toda la pelea ahí está tratando de castigarlo sin embargo responde el sudafricano entra con una mano izquierda en dos ocasiones blandita suavecita pero en dos ocasiones mientras la pulga trata de encerrarlo trata de llevarlo contra la unión de las cuerdas esto se puso más emocionante don Lama al fin si es un cierre espectacular como no fue el resto de la pelea a ver a ver pierde Soto en mi opinión con esta caída se prendió el cerro cuidado mucho ruido con todo respeto mucho ruido y pocas nueces vamos a ver si Soto mucho ruido y pocas nueces con esa andanada que intentó pero ahí está la respuesta a golpe y golpe regresando precisamente al sudafricano Soto le tira uno inmediatamente se lo revira el ejecutor la gente se le entrega a su boxeador aquí de nueva cuenta volvió a las mismas mañas de la pelea últimos 15 segundos como que no entrenó se preparó bien no sé fue una llamada de petate Julio simplemente ahí parecía que ya se nos enganchaba la pulga y ahora cuidado y ya se enojó el sudafricano boxeo sucio sonó la campana estamos llegando a la parte final y todos a temblar entra en codere.mx sigue a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular estés donde estés elige lo fácil elige codere y no quisiera estar en el lugar de Don Lama adelante con su tarjeta 10, 10, 10 puntos para Heki Badler 8 puntos para para la pulguita Soto en el último round toma nota toma nota México te doy mi tarjeta Rafa 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 le dice 114 para Badler 113 para Soto le puede costar carísima esa caída a Elwin Soto carísima 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 porque el sudafricano inteligentemente dice ya lo tiré me monto en la motocicleta no voy a emparejar este round porque aquí saco dos puntos que pueden ser valiosísimos y si en la perspectiva de los jueces por ahí se embuchacó otros cuatro ahí está el problema la pulga Soto que siempre supuestamente había estado en control de la pelea y parece que se puede meter en un problema gravísimo para mí se metió en un gran problema para mí perdió la pelea con todo respeto Rama tú perdón Rodo mejor pelea vamos para mí atención atención con el resultado oficial damas y caballeros este combate ha sido a la distancia de 12 asaltos por lo tanto tenemos la decisión de los jueces all three judges los tres jueces Raimundo Pérez Alejandro Rochin y Chris Migliore had the same scores of 114 to 113 los tres jueces coincidieron en números 114 a 113 for your winner by the way of unanimous decision su vencedor por la vía de la decisión unánime from Johannesburg South Africa 114 113 ¡Eres el brujo! ¡Eres el brujo, Lama! ¡Eres el brujo, Lama! ¡Lávame, Lama! ¡Cómo te quiero, Lama! La caída vino a dar al traste con el resultado para la Pulga Soto en el pecado llevó la penitencia dominó los primeros rounds Fogler vino de atrás gran campeón mexicano no hubo la frecuencia de golpes y el castigo llegó para la Pulga la Pulga no perdió la pelea el sudafricano no la ganó la Pulga la perdió solo me parece un concepto que retrata lo que hemos visto esta noche Lama no es la Pulga Soto que yo esperaba ver cuando dije en varias ocasiones antes de la pelea que esperaba una buena pelea esta noche de sábado lo hice con sinceridad esperaba un Pulga más que nos diera una pelea más emocionante y un sudafricano con intercambios de golpes que no existieron prácticamente hasta los últimos dos o tres rounds señores ahí está lo que vimos esta noche de los primeros cinco rounds Lama le había dado cuatro a la Pulga Soto ahí ahí empezó a perder la pelea es que se confió demasiado en la Pulga Soto se sentía tan superior tan arriba que esa caída lo único que vino lo único que vino a hacer fue a desmadejarle todo su plan de pelea si iba a decir otra cosa no vino vino a a demascararlo de que estaba haciendo una malísima pelea con todo respeto así es el boxeo el castigo llega para Elgo en la Pulga Soto se sintió ganador y no dio lo que tenía que dar en los rounds finales el 77% dicen que es el rival adecuado para el King Kong Ortiz Sandy Ruiz es la opción del día 4 de septiembre nos vamos gran campeón besos para mi querida madre para hermana Pele para todos mis hermanos hasta la próxima semana gracias nos vemos hoy en 8 saludos a Mercy Town a nombre de todo el Box Azteca Team soy Rodolfo Vargas le agradezco el favor de su atención y de esta manera le esperamos la próxima semana ya saben dónde y a qué hora a través de Box Azteca 7 la casa del boxeo Música